¿Dónde estás? Sufro por ti Si regresas a mí, no lloraré ¿Dónde estás? Sufro por ti Si regresas a mí, no lloraré Yo moriré Mi amor vive en mí, cuando pienso sobre ti Del calor que nos murió y que nos llenó Mi amor, ¿Dónde estás? Regresas a mí Mi corazón se va Si tú no estás, yo moriré Mi amor vive en mí, cuando pienso sobre ti Del calor que nos murió y que nos llenó De amor ¿Dónde estás? Ven pronto a mí Mi corazón se va Y si tú no estás, yo moriré ¿Dónde estás, mi querido amor? En mi ser interno yo sufro por ti ¿Dónde estás, mi querido amor? Te juro que si vuelves ser yo tan feliz ¿Dónde estás, mi querido amor? En mi pensamiento solamente vives tú ¿Dónde estás, mi querido amor? Y si tú no estás, mi querido amor Y si tú no vuelves, yo moriré Me extraño tanto que no puedo vivir Te buscaré hasta poderte encontrar ¿Dónde estás, mi amor especial? En mi pensamiento solamente vives tú Y si piensas regresar hoy a mí No sufriré, ni me moriré ¿Dónde estás, mi querido amor? Donde quiera que te encuentres te buscaré Y sí Ese gran amor que siempre existió Hoy vivo pensando solamente en ti Y es por eso que te digo hoy Que todo el tiempo yo te amaré ¿Dónde estás, mi querido amor? Y si tú no vuelves, yo me moriré El gran calor que siempre existió Y es por eso que ahora mismo te buscaré Te extraño tanto que no puedo vivir Te buscaré hasta poderte encontrar Te juro que si vuelves, seré yo tan feliz En mi pensamiento solamente vives tú Y si piensas regresar hoy a mí No sufriré, ni me moriré Estoy seguro, no moriré No moriré ¿Dónde estás, mi querido amor? En mi ser interno yo sufro por ti ¿Dónde estás, mi querido amor? Te juro que si vuelves, seré yo tan feliz ¿Dónde estás, mi querido amor? En mi pensamiento solamente vives tú ¿Dónde estás, mi querido amor? Y si tú no vuelves, pronto me moriré ¿Dónde estás? Regresa a mí Mi corazón se va Si tú no estás Yo moriré Abolier Abolier Magui gritó Abolier Magui gritó Abolier Magui gritó Abolier Magui gritó Abolier se llamaba el negro Y de la frica llegó Abolier se llamaba el negro Y de la frica llegó Y de la señorita Magui Seguido se enamoró Magui Seguido se enamoró Magui era la hija del amo La linda enamorada Magui era la hija del amo La linda enamorada Y aunque el negro fuera un esclavo Eso nunca le importaba Y aunque el negro fuera un esclavo Eso nunca le importaba Abolier le gustó Y Magui se enamoró Abolier le gustó Y Magui se enamoró Abolier para darle un beso Abolier Abolier Para darle un beso Abolier 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 Si yo soy bueno, si no soy malo Yo lo único que hago, que a veces me doy mis tragos Yo soy bueno, yo no malo Yo lo único que hago, que a veces me doy mis tragos Ay, 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 mi africanisto, ay 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 A borlille fue el que la besó, que nadie sepa que te pilló A borlille fue el que la besó, que nadie sepa que te pilló A borlille fue el que la besó, que nadie sepa que te pilló A borlille fue el que la besó, que nadie sepa que te pilló Yo paso tanto tiempo alejado de ti Pensando en nuestro amor, en nuestro diario vivir Yo paso tanto tiempo alejado de ti Pensando en nuestro amor, en nuestro diario vivís Presiento que has cambiado, que ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Presiento que has cambiado, que ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Sabes que te quiero con todo el corazón Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Sabes que te amo con locura y pasión Tú dices que me quieres cada día más y más Yo digo que te alejas como un barco en el mar Tú dices que me quieres cada día más y más Yo digo que te alejas como un barco en el mar Me siento que has cambiado y ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Me siento que has cambiado y ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te quiero, te quiero, te quiero de amor Sabes que te quiero con todo el corazón Te quiero, te quiero, te quiero de amor Sabes que te amo con locura y pasión Atacando la gran familia Atacando la gran familia Atacando la gran familia Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te adoro 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 Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te adoro 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 Y soñé que me curabas y comía pinta labios Ahora que yo te veo lo que tú tienes en los labios Mami déjame probarlo para ver si yo me sano Dame, dame pinta labios para ver si yo me sano Para ver si yo me sano déjame probar tus labios De tu boca yo quiero, poquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Por tus besos yo muero, poquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Por tus besos yo muero, poquita pinta labios De tu boca yo quiero, poquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Por tus besos yo muero, poquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Por tus besos yo muero, poquita pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios Mami dame que quiero de tu boca un pinta labios El tiempo que ha pasado no ha podido borrar Tu cuerpo, tus caricias y tu forma de amar Viene desmingiendo al importarle el pasado Solo espero ese momento en que tu quieras regresar El tiempo que ha pasado no ha podido volar Tengo tus caricias y tu forma de amar Pues cada vez que pasas aunque trato de evitarlo Pierdo todos mis sentidos y a tu lado quiero estar Escucha, ya me di cuenta que sin ti todo es distinto La vida pasa pero no tiene sentido Daría todo por volverte a enamorar Comprende que sin tu amor parte de mi se va muriendo Y en realidad ya no soporto el sufrimiento Daría todo por volverte a olvidar ¡Sigue en la cantoria! ¡Sigue en la cantoria! Tu sueño es solo en un momento Volverás a mi lado pues no te olvido Mira que yo te sigo amando Y te sigo queriendo ¡Vuelve conmigo! Mami, mira que sigo amando y te sigo queriendo Vuelve conmigo, tú sabes muy bien lo que sientes, tú no me olvidas Pero lo finges, tú sueñas conmigo, pero en secreto Yo te hago falta Y no lo aceptas, también me quieres Sin darte cuenta, tú no me olvidas Pero lo finges, tú sueñas conmigo Pero en secreto Yo te hago falta ¡Te estás muriendo! ¡No! Mami, mira que sigo amando y te sigo queriendo Mami, mira que sigo queriendo Y te sigo queriendo ¡Vuelve conmigo! Mami, mira que sigo amando Mami, mira que sigo amando y te sigo queriendo Vuelve conmigo, ya no fijas más, tú me adoras Mami, mira que sigo amando y te sigo queriendo Vuelve conmigo, tú sabes muy bien lo que sientes, tú no me olvidas Pero lo finges, tú sueñas conmigo, pero en secreto Yo te hago falta Y no lo aceptas, también me quieres Sin darte cuenta, tú no me olvidas Pero lo finges, tú sueñas conmigo, pero en secreto Yo te hago falta ¡Te estás muriendo! Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solamente acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte, dame tu querer que hasta no quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Música Esos lunaritos tuyos que se asoman en tu cara, me salpican el sentido de la noche a la mañana, mañana, ay mañana cuando yo te esté besando, ya redoblan las campanas, dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Abrigado en tu silencio, lanzo al vuelo tus sonidos Este amor que yo te tengo, ahí me tiene quitado el sentido Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir solamente acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir solamente acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir solamente acariciarte Esos ojitos tan verdes que te iluminan tu cara Cuando tú sales de noche y cuando llega la mañana, mañana y mañana Cuando yo te esté besando, niña retobla las campanas Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir solamente acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir solamente acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir solamente acariciarte Un, dos, cha, 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 tres, cuatro, cha, cha, cha Un, dos, cha, 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 tres, cuatro, cha, cha, cha Música 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 Hay un lugar a donde solo puedes ir, colinas chicas que sin compañía están No importa si no tienes mucho que decir, pues ella no comprende y no tienes que fingir Queremos cha, 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 por favor queremos amor Queremos cha, 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 entra en el ambiente y verás que buenísimo está Si estás cansado y te quieres divertir Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No te quieres sin bailar Toda la noche este ritmo sentirás, baila tu cha, cha, cha y muy bien la pasarás Queremos cha, 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 cha Lo de siempre, tu indiferencia es total Por favor dime si quiera tu nombre Mira lo que haces de mí Atacando la gran familia Cha-cha Cha-cha ¡Uh! Cha-cha 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 ¡Suscríbete! 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 Yo le canto a mi gordita, le cantaron a la fraca, le cantó a yo a la gordita, le cantaron a la fraca, yo le canto a mi gordita, le cantaron a la fraca, yo la quiero así gordita, que no se me ponga dieta, que no pierda ni una libra, porque su masa me inquieta, que no pierda ni una libra, su religión te deja. Yo gozó con mi gordita, 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 yo gozó con mi gord ¿Qué más es mi gordita? Vivo encantado con ella ¿Qué más es mi gordita? La agarró por cualquier parte Es que ella tiene por dos Yo gozo con mi gordita De mañanita Yo gozo con mi gordita Yo le pongo el dedo a mi gordita Somándole su pancita Somándole su pancita ¡Atacando! ¡La agarró por ella! Yo gozo con mi gordita De mañanita Yo gozo con mi gordita ¡Ay, qué gordita! Somándole su pancita ¡Qué enredondita! Somándole su pancita ¡Parece donna mi gordita! Yo gozo con mi gordita Y me voy con ella Yo gozo con mi gordita Y la voy a meter a un concurso Somándole su pancita De mi flor Somándole su pancita De amor Vivo encantado Vivo encantado con ella Que más hice mi gordita Vivo encantado con ella Que más hice mi gordita La agarró por cualquier parte Es que ella tiene por dos Yo gozo con mi gordita De mañanita Yo gozo con mi gordita Y me la llevo atacando Somándole su pancita Pero con una gran familia Somándole su pancita Y sabes cómo vengo ahora A mi chica le gustan las de miedo Ella es fanática del cine de terror La conocí en la taquilla del cinema La noche que la profecía se estrenó Me la aludó sin por escarno El exorcista de Halloween Dog A mi chica le gustan las de miedo Será por eso que tanto yo la quiero El hombre robo Me cae de maravilla Y se penea cuando mira a Frankenstein Se descontrola con Drácula y la moña Y con Godzilla me enviste como un tren Y también Freddy ya no le asusta Porque este chico es su costasma favorito A mi chica le gustan las de miedo Será por eso que tanto yo la quiero Oh, oh Oh, oh, oh Y sabes cómo vengo ahora Como siempre ¡Apagando! ¡Apagando! My baby likes the thriller thriller movies And that is why I love her very mucho A mi chica le gusta verte miedo Y con el tiempo he aprendido la lección Cuando salimos yo siempre traigo a mano Unos colmillos y el disfraz de Gremlins 2 Una vez la quise llevar A ver una de esas quiso de pensar Pero a mi chica le gustan las de miedo Será por eso que tanto yo la quiero A mi chica le gustan las de miedo Y a mi las de estalón A mi chica le gustan las de miedo Será por eso que tanto yo la quiero A mi chica le gustan las de miedo Y a mi las de estalón Y sabes como me mora Como siempre Atacando Una mirada, una sonrisa Beto de fuego, una caricia Aquella noche en que nos amamos Los dos sentimos pasión inmensa Yo no comprendo lo que me pasa Tú me enloqueces con tu cariño Me siento un niño entre tus brazos Si no me llamas me siento solo Y mi amor yo no quiero perderte Y mi amor yo no dejo de amarte Porque te tienes ese candor Una mirada con mucho amor Y mi amor yo no quiero perderte Y mi amor yo no dejo de amarte Pues tu cariño es mi calor Porque sin ti yo me muero de amor Mi corazón no soporta el dolor Y te quiero, te quiero, te quiero a ti Tú me quieres, me quieres, me quieres a mí Y te quiero, te quiero, te quiero a ti Tú me quieres, me quieres, me quieres a mí Y te quiero, te quiero, te quiero a ti Tú me quieres, me quieres, me quieres a mí Atacado, lo que va a cambiar Y mi amor yo no quiero perderte Y mi amor yo no dejo de amarte Porque te tienes ese cantor Una mirada con mucho amor Y mi amor yo no quiero perderte Y mi amor yo no dejo de amarte Pues tu cariño es mi calor Porque sin ti yo me muero de amor Mi corazón no soporta el dolor Y te quiero, te quiero Y te adoro, te adoro Y te quiero, te quiero Y te adoro, te adoro Y te quiero, te quiero Y te adoro, te adoro Y te quiero, te quiero Y te adoro, te adoro Música Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tanto sentido Porque tengo que andar disculpándote Miénteme como sufre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Pablo no Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás por decir la verdad Es una pena, siempre seguirás poniéndome ¿Culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Pablo no ¡Oh, oh, oh, oh! Atacando! Atacando la gran familia No tengo ya derecha No tengo derecho a reprocharte Nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Y qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte ¿Culpable o no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Miénteme Miénteme otra vez Como siempre mi amor Ya no digas nada Pues todo acabó Miénteme otra vez Como siempre mi amor Ya no digas nada No digas nada No digas nada No digas nada No lloraré No lloraré No lloraré ¿Dónde estás? Sufro por ti Si regresas a mí No lloraré No lloraré Yo moriré Si mi amor Perdi Cuando pienso sobre ti Del calor Del calor Que nos murió Que nos llenó De amor ¿Dónde estás? Regresa a mí Mi corazón se va Si tú no estás Yo moriré Yo moriré Yo moriré Yo moriré De amor Y vení Cuando pienso sobre ti Del calor Que nos murió Que nos murió Que nos murió Y que nos llenó De amor No se va Ven brotó a mí Mi corazón se va Si tú no estás Yo moriré Yo moriré ¿Dónde estás? Mi querido amor En mi ser interno Yo sufro por ti ¿Dónde estás? Mi querido amor Te juro que si vuelves Seré yo tan feliz ¿Dónde estás? Mi querido amor En mi pensamiento Solamente vives tú ¿Dónde estás? Mi querido amor Y si tú no vuelves Tú te moriré Me extraño tanto Que no puedo vivir Te buscaré Hasta poderte encontrar ¿Dónde estás? Mi amor Especial En mi pensamiento Solamente vives tú Y si piensas Regresalo Y a mí No sufriré Ni me moriré ¿Dónde estás? Mi querido amor Donde quieras Que te encuentres Te buscaré Sí Ese gran amor Que siempre existió Y es por eso Que te digo hoy Que todo el tiempo Yo te amaré ¿Dónde estás? Mi querido amor Y si tú no vuelves Cuanto me moriré El gran calor Que siempre existió Y es por eso Que ahora mismo Te buscaré Te extraño tanto Que no puedo vivir Te buscaré Hasta poderte encontrar Te juro Que si vuelves Seré yo tan feliz En mi pensamiento Solamente vives tú Y si piensas Regresar hoy a mí No sufriré Ni me moriré Estoy seguro No moriré No moriré ¿Dónde estás? Mi querido amor En mi ser interno Yo sufro por ti ¿Dónde estás? Mi querido amor Te juro que si vuelves Seré yo tan feliz ¿Dónde estás? Mi querido amor En mi pensamiento Solamente vives tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi querido amor Y si tú no vuelves pronto Me moriré ¿Dónde estás? Regresa a mí Mi corazón se va Si tú no estás Yo moriré Aboliré Aboliré Magui gritó Aboliré 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 se llamaba el negro Y de la frica llegó Aboliré se llamaba el negro Y de la frica llegó Y de la señorita Magui Seguido se enamoró Y de la señorita Magui Seguido se enamoró Magui era la hija del amo La linda enamorada Magui era la hija del amo La linda enamorada Y aunque el negro fuera un esclavo Eso nunca le importaba y aunque el negro fuera un esclavo Eso nunca le importaba A Bollie le gustó y Magui se enamoró A Bollie le gustó y Magui se enamoró A Bollie para darle un beso, los blancos de distracción A Bollie para darle un beso, los blancos de distracción Y cuando Magui lo besó, su padre los sorprendió Y cuando Magui lo besó, su padre los sorprendió A Bollie fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo A Bollie fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo A Bollie fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo A Bollie fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo A Bollie fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Si yo soy bueno, si no soy malo Yo lo único que hago, que a veces me doy mis tragos Ay, 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 ay y mi africanito Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Atacando la gran familia Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Si yo soy bueno, si no soy malo, yo lo único que hago, que a veces me doy mis tragos Yo soy bueno, yo no malo, yo lo único que hago, que a veces me doy mis tragos Ay, 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 mi africanito, ay 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 Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Abolille fue el que la besó, que nadie sepa que aquel fui yo Yo paso tanto tiempo alejado de ti Pensando en nuestro amor, en nuestro diario vivir Te siento que has cambiado, que ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te siento que has cambiado, que ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Sabes que te quiero con todo el corazón Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Sabes que te amo con locura y pasión Tú dices que me quieres cada día más y más Yo digo que te alejas como un barco en el mar Tú dices que me quieres cada día más y más Yo digo que te alejas como un barco en el mar Te siento que has cambiado, que ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te siento que has cambiado, que ya no eres feliz Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Sabes que te quiero con todo el corazón Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Sabes que te amo con locura y pasión Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Y todo nuestro amor ya se empezó a dividir Te quiero, te quiero, mi amor Atacando la gran papilla Te quiero, te quiero, mi amor Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro Que esto eres mi vida, todo mi tesoro ¡Gracias! 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 Sabes que te quiero, sabes que te adoro, que tú eres mi vida, todo mi tesoro Sabes que te quiero, sabes que te adoro, que tú eres mi vida, todo mi tesoro ¡Sigue atacando ya! Me encantaron a la placa, me encantó yo a la gordita Me encantaron a la placa, me encantó yo a la gordita Me encantaron a la placa, yo le canto a mi gordita Me encantaron a la placa, yo le canto a mi gordita Yo la quiero así gordita, que no se me ponga dieta Yo la quiero así gordita, que no se me ponga dieta Que no pierda ni una libra, porque su masa me inquieta Que no pierda ni una libra, su rollo de carne Yo gozo con mi gordita, que mañanita Yo gozo con mi gordita, por la mañanita Tomándole su pancita, ay mi gordita Tomándole su pancita, bien redondita Yo gozo con mi gordita Me voy a ir con ella Yo gozo con mi gordita Está muy buena mi gordita Tomándole su pancita, yo a mi gordita Tomándole su pancita, bien redondita Vivo encantado Vivo encantado con ella, que más hice mi gordita Vivo encantado con ella, que más hice mi gordita La agarró por cualquier parte Es que ella tiene gordita Yo gozo con mi gordita De mañanita Yo gozo con mi gordita Yo le pongo el dedo a mi gordita Tomándole su pancita Tomándole su pancita ¡Suscríbete al canal! 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 Y la voy a meter a un concurso Somándole su pancita Somándole su pancita De amor Vivo encantado Vivo encantado con ella Que más es amigo grita Vivo encantado con ella Que más es amigo grita La agarro por cualquier parte Es que ella tiene por donde Vivo so con mi gordita De mañanita Vivo so con mi gordita Y me la llevo atacando Somándole su pancita Pero con la gran familia Somándole su pancita